Para lo que va a ser Jesús María 2023, bueno, con los tres campeones, Pampeano. Matías Escobar, Pereira y Gino Reales, ya la segunda vez Gino, segunda vez Pereira y primera vez Cosas. Mati, es una emoción tremenda, ¿no? Sí, la verdad que sí. El sueño se cumplió. ¿Qué se nota al pelear mano a mano con Brian Mormont, un amigo tuyo, un amigo íntimo de, más que nada, la misma ciudad? Sí, yo para mí, yo quería que entremos los dos, pero bueno, tiene que entrar uno. Y le deseaba toda la suerte de Brian, y bueno, se nos dio. Bueno, por lo último, así seguimos con los compañeros. Este es un anhelo de, yo me acuerdo que yo te conozco de chiquito, de cuando andabas con el caballito de madera, y hoy es un broche final con este anhelo, llegar a Jesús María, ¿no? ¿Qué cosa de esos principios? Sí, la verdad que sí, el sueño de chiquito, y bueno, no lo puedo creer todavía. Bueno, Mati, mucha suerte en Jesús María, y seguramente con toda la experiencia de ellos dos, de estar en Jesús María, vas a tener un buen camino. ¡Ahí está! Corrió el atador, está en el avalto, sin superar, está ahí, si papilla, loarcó, ¡Suscríbete al canal! Bueno, Ángel Pereira, ojalá en 2023 lleguemos bien y sano y pelear como peleamos este año. Bueno, ojalá así sea, que tengamos suerte, nosotros llegamos a sano que es lo principal. Y tratar de dar lo mejor que se pueda allá, bien acompañados vamos, porque dos chicos excelentes, la verdad me tocaron como compañero, así que trataremos de ir a pasarla bien y a dar lo mejor que podamos allá. Ojalá que podamos traer de vuelta para el año que viene esta situación que tuvo la Pampa, este profesionalismo que tienen todos los jinetes, toda la gente que anda alrededor de la jineteada, del ambiente. Y seguramente el año que viene, 2023, van a ser otro éxito más. Y calculamos que con todo lo que llevamos de experiencia, vamos a volver a estar entre los primeros puestos. Ojalá así sea, ¿no es cierto?, que podamos venir a alguno de los tres, ¿no es cierto?, campeones. Y si no, por lo menos, dejar bien representada a la Pampa, que es a lo que vamos. Bueno, Ángel, ya muchísimas gracias. Y bueno, seguramente nos veremos durante todo el año. Vamos del pado número tres, atención, me volvemos negra quien cadena, se han jugado y se han jugado en la Bernicella, se han jugado en la Pampa, el género en la Pampa, el género en la Pampa, el caballo, el género, el género, el género, el género, el género, el género, el género. Bueno, y ahora seguimos con Gino Reale. Gino que también lo hemos visto en distintos campos de jineteada. Y bueno, Gino, yo creo que llegar a Jesús María es muy lindo, ¿no? Sí, Julio. Sí, sí, muchas gracias. La verdad que ya hacía 10 años, va a ser el año que viene, justo va a ser 10 años. Fui el último año en el 2013, 2011-2013. Y la verdad que sí, ha sido unos años que cada vez que llegaba a Alvear, durante el año sí, voy a dejar, voy a dejar, porque ya tengo 37. Y los chicos hoy en día, impresionante, lo están jineteando mucho. Y uno por ahí lo que más le queda es la experiencia, pero no tengo la juventud que tiene por ahí Matías Escobar. Pero siempre que vengo, vengo decidido y con fe. Y bueno, por ahí eso me ayudó un poco. Así que muy contento porque voy con muchas ganas. Hacía muchos años que no se me daba y voy con Dios quiera que pueda llegar bien. Así que voy con muchas ganas. Bueno, Sino, la verdad que sí. Yo creo que Jesús María es la meta principal para todos los jinetes que vienen a Alvear y los que andan durante todo el año. Y yo creo que el compañerismo que hoy se vio acá y se sigue viendo, yo creo que une más y a los montadores más que nada, seguir con esta amistad que tienen todos ustedes, ¿no? Sí, 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 seguro. O sea, acá es un rubro por ahí, la jineteada es complicado, pero sabemos más o menos el compañerismo de muchos jinetes. Algunos por ahí no son todos iguales, pero bueno, uno sabe más o menos. Y es bravo por ahí, Alvear es bravo porque todos queremos venir a querer ganar y no es fácil, pero bueno, yo creo que si se hacen bien las cosas no hay que, no tiene que haber ningún lío, así que no, yo creo que va a andar bien. Y al fuego, me lo makes up, me gusta tanto, me da una cola más o menos. Y ahí ya está la pega, el relojino, que está así de��, que está ahí está la pega, el relojino está de pie, En el nombre, en el nombre, en el nombre de la tierra Una décima, que muerte de mi blanca, me brota Si me echaron malas rotas, se fijo en esa porría Por toda la ausencia del juego de la cabrota Bueno chicos, yo creo que para los tres, quiero que nos dejen un saludo a toda la gente Que seguramente los vamos a ver en tienditas montas especiales durante todo el año Y como es así, yo creo que ya hoy tenerlos acá Para que el año que viene sean, y no nos corra la pandemia Así que bueno, un saludo para todos nosotros Muchas gracias, y sí, un saludo para todos tus televidentes, tus oyentes Y bueno, para toda la gente de La Pampa, Dios quiera que por lo menos en mi caso Pueda llegar bien y los deje lo mejor representado posible Que tenés suerte con los caballos, que por ahí fue lo que le faltó a Ángel este año Pero bueno, Dios quiera que se nos dé a todos Bueno Ángel, un saludo Un saludo para todos ustedes, y para tu audiencia, y para todos Un saludo para todas las audiencias de ustedes Y bueno, para que tengamos suerte los tres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!